Hola ARMYs, ¿cómo han estado? Uff, esta semana ha sido una semana llena de nuevas noticias sobre los chicos, desde una reveladora entrevista donde Jimin habló de por qué estuvo a punto de no debutar con BTS, los récords que han estado consiguiendo hasta su supuesta asistencia a uno de los shows más importantes de la televisión en Estados Unidos. Esto que les voy a contar a continuación se reveló durante el reciente episodio de Please Take Care of My Refrigerator. Jimin habló que debido a sus dificultades de baile, estuvo a punto de ser sacado de la agencia. Estaba en peligro de no debutar porque no bailaba lo suficientemente bien. Mi especialidad siempre ha sido el baile moderno, debido a que las coreografías para Idol son tan diferentes a lo que estaba yo acostumbrado, lo encontré difícil. Fue lo que declaró Jimin en el programa. Además, el integrante Jin habló de la humildad de Jimin y la diferencia entre él y su compañero. En este mismo programa, Jimin reveló que Jin creía que él no duraría mucho tiempo dentro de Big Hit. Ahora es Jimin quien ayuda a todos sus compañeros para perfeccionar los pasos de las coreografías del grupo. En este mismo episodio, donde Jin y Jimin estuvieron como invitados, ellos revelaron algunas de las cosas que guardan en su refrigerador. Los dos integrantes se sorprendieron al ver su nevera en el set de grabaciones. E incluso, uno de los integrantes comentó que durante el programa, Jungkook le había mandado un mensaje en la mañana preguntando por la nevera. Los integrantes del grupo revelaron que en la nevera se pueden encontrar más productos cosméticos que comida. E incluso, hay miembros que sacan la comida de la nevera para poder meter sus productos del cuidado facial. Cuando se abrió el refrigerador, se encontraron jugos y bebidas que los integrantes consumen a menudo. Encontraron un jugo que un amigo del grupo les había obsequiado, pero que nadie se había dado cuenta que había vencido desde el año pasado. Por otro lado, recordemos que BTS estuvo como invitado en el Busan One Asia Festival, donde el grupo recibió el premio Estrella en Tendencia Global. Otros grupos premiados también fueron Wanna One, Blackpink y Timing The Shiny. BTS permanece por sexta semana consecutiva en el Top 200 de Billboard con Love Yourself. Para esta semana, BTS está en el puesto número 144. Love Yourself Here también permanece en la lista de álbumes mundiales por sexta semana. BTS también continúa en la lista social 50 y llegó al número 38 de la lista 100. Mientras tanto, el éxito de BTS no solo se ha quedado en el lanzamiento de nueva música o nuevos productos. Aprovechando la racha de éxito que el grupo ha tenido, la agencia de BTS ha unido sus fuerzas con la UNICEF y juntos han lanzado la campaña bajo el nombre Love Myself. En este nuevo proyecto de BTS se ha unido en Violins y todos juntos buscan el amor y un mejor lugar para vivir para todos en el mundo. Se pretende asegurar de que los niños y adolescentes de todo el mundo puedan tener una vida segura y saludable sin temer a la violencia. La UNICEF habló sobre BTS y cómo su música ha influido fuertemente en la creación de este nuevo proyecto. Dentro de las acciones que se comprenden en esta campaña son las siguientes. Donaciones con valor de 500 millones de Wands por parte de Big Hit Entertainment y los 7 miembros de BTS. Las donaciones del 3% de las ventas de álbumes físicos de la serie Love Yourself. Donaciones del 100% de la venta oficial de las campañas Love Myself. Y donaciones en los mostradores de donaciones instalados por la UNICEF. Mientras tanto, se ha anunciado la reunión anual de fans de BTS. Monsters, o Asamblea de Fans, es el evento anual que celebra BTS para reunirse con sus fans antes del fin de año. En 2016, este evento se llevó a cabo durante noviembre y al parecer este año se planea que sea igual. Hace un par de días se reveló una nueva imagen del evento donde si se observa de forma detallada se logran descifrar las fechas y el lugar donde se llevará a cabo. La primicia sobre una colaboración entre BTS y el cantante The Signer se hizo realidad, pero además se contará con la colaboración de Steve Aoki. El día 7 de noviembre, Big Hit Entertainment confirmó que BTS revelará un remix de M.I.C. Drop de su reciente álbum Love Yourself Here. La pista fue mezclada por el DJ Esteban Oki y contará con el rap de The Signer. BTS ha sido invitado al show de Ellen DeGeneres Shows, lo que supone una gran hazaña para un grupo de K-Pop y para un artista asiático. La producción de este show tan popular en Estados Unidos y el mundo confirmó que enviaron la invitación a BTS. Rápidamente la agencia del grupo respondió a esta noticia preguntándole a los ARMYs mediante Twitter qué opinaban de esta noticia. Lógicamente los ARMYs desbordamos alegría y el tema nuevamente se hizo tendencia. A pesar de que la agencia del grupo no ha confirmado la invitación, se espera que BTS asista ya que esta es una gran oportunidad para la carrera del grupo, de cada miembro y del K-Pop en general, ya que sería la primera vez que un grupo de K-Pop aparezca en este famoso programa. Y hablando de la televisión estadounidense, los American Music Awards anunciaron el 3 de noviembre que BTS cantará por primera vez en la televisión americana. La cita será en este próximo evento de premiación. Los premios se llevarán a cabo el día 19 de noviembre y serán transmitidos a las 8 de la noche por la cadena ABC. BTS se presentará en el mismo escenario donde se presentarán artistas de la talla de Diana Rose, Christina Aguilera y Selena Gomez. Mientras que el día 8 de noviembre se informó de forma oficial que BTS aparecerá en el popular talk show estadounidense Jimmy Kimmel Live. El grupo tiene planeado grabar Jimmy Kimmel Live mientras estén en Los Ángeles para los American Music Awards. Por otro lado, el día 7 de noviembre Billboard reveló sus charts más recientes los cuales tienen a BTS en el puesto número 1 en el chart Social 50, en el puesto número 42 en el chart Artie 100, en el puesto número 27 en el chart de álbumes canadienses y en el puesto número 2 en el chart mundial de álbumes. Con este nuevo informe, BTS se coloca en el número 1 por 47 semanas consecutivas desde que asumió el primer puesto en la semana del día 29 de octubre del 2016. Por último, los Mnet Asian Music Awards están cada vez más cerca y era lógico que nuestros niños, además de estar nominados, también ya fueron anunciados como la segunda línea de asistentes al evento. BTS se confirmó para la presentación del evento final en Hong Kong junto a Red Velvet y otros artistas. Mientras tanto, el tema de anulación de votos irregulares por parte de los MAMA tiene enojado a los fans del mundo, ya que BTS junto a EXO y Girl Generation fueron los grupos más afectados con esta medida, ya que una gran cantidad de votos fueron anulados de las votaciones finales. Además de que en los últimos días la página de MAMA ha presentado fallas en Latinoamérica para poder votar. Y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden compartirlo, suscribirse a este canal. Recuerden que voy a estar sorteando también el nuevo álbum de BTS. Ya nada más estoy esperando a que me llegue. Y pues nada, síganme en todas mis redes sociales. Aquí abajo en la caja de descripción se las voy a dejar. Les recuerdo que tengo también un canal de vlogs de viajes donde subo recomendaciones y tips de las salidas que he hecho. Y pues nada, nos vemos hasta el próximo video. Bye bye. Bye bye.